Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bienvenidos a Los primeros cofres pues oye Parecen un regalo de navidad porque nos han dado mucha armadura Un arco Perfecto y ojo Porque es que las islas están como muy Pegadas y he visto también que hay como bloques De hielo así que la gente va como Muy a lo loco van a ser partidas Muy frenéticas por lo que yo Creo y de hecho fíjate mira ya hay uno por aquí Intentando eh amigo lo has Intentado pero no lo has conseguido Intentando regalarme a mi Yo soy el que hace los regalos aquí amigo Vamos a colocarnos un poco Esto rápidamente que frenético Vamos a ver que tenía el tipo Porque mira tiene unas boticas de diamante Que nosotros también tenemos Un cubo de lava que me lo voy a llevar Porque no verdad chicos El cubo de lava nunca le hacemos un feo Vamos a dejar esto por ahí Bloques por aquí Creo que vamos bastante bien de hecho Y vamos a seguir repartiendo Amor en forma de regalo ¿A quién le vamos a repartir? Pues por qué no por aquí Fijaros lo que os digo chicos Que entre las islas hay como bloques de hielo Y ojo si te aventuras con el parkour Es bastante probable que te caigas Pero ojo si tienes suerte haciendo parkour Puedes ir de una isla a otra Sin hacer ni siquiera un puente Cosa que está muy bien Quedamos 12 Y hay muchos regalos que repartir Y mira 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 Que aún nos quedan regalos a nosotros Porque nadie ha pasado por esta isla Ojo ojo vale Cuidado amigo Nadie ha pasado por esta isla O se han dejado un cofre entero Pero amigo ¿A dónde vas? ¿Tú a dónde vas? ¿Dónde te crees que vas colega? Que reparte los regalos aquí ¡Soy yo! Se está comiendo unas ricas flechas Pero tengo la curiosidad de mirar abajo Por si en esta isla no hubiera nadie Ah sí 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 Se han ido sin coger el cofre Y ojo vale 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 Le tengo Hemos quitado mucha vida con el arco Así que no hay problema Vamos allá Sí señor Muy buena esa Quedamos 5 Fijaros eh Súper loco Súper loca la partida Y ojo que por aquí hay un casquito Mira Y un arco Yo que solo me he fijado en el casco De diamante Esto es para mí Y ahora sí Estamos totalmente preparados Por ahí hay Dos Y quedamos cuatro Así que vamos a ir junto a ellos chicos ¡Feliz Navidad! Voy a gritar feliz Navidad cuando mueran Sí mueren A lo mejor morimos nosotros Pero creo que todos los que quedan Están En esa zona La Navidad tiene que ser perfecta En Skywars hay uno que se ha tirado el solo Le habéis visto caer verdad Bien La gente está muy loca en Navidad también O sea si están locos a diario ¿Por qué no lo van a estar en Navidad? Y sé que hay uno por ahí Así que no creo que se logre esconder de mí Prepárate colega Vale es que hay otro por aquí Ojo Ese está encerrado eh Entre yo y el otro del otro lado Vale Ojito con esto Porque no me da buen rollo Pero le va a atacar el otro ¡Se ha caído! Se ha caído uno Y queda otro Vamos vamos amigo ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? ¡Uf! ¡Wow! Que muro más rápido se ha hecho ese colega Vale ojo Porque podemos tener un enemigo potente O quizás no Porque le pongo lava en la cara Y ojo Vamos a ver cómo sale esto Vamos esos críticos Vamos 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 Que no me empuje ¡Se ha lanzado! ¡Se ha lanzado! ¡Era amor de sub! ¡Amor navideño! ¡Wow chicos! ¿Esa primera partida ha sido una maldita locura? Me parece a mí que el mapa con esos bloques de hielo y todo eso Es un caos Es muy rápido Y me mola muchísimo la idea Vamos a seguir repartiendo regalos La primera partida pues me ha flipado un poco Porque el último Al que nos hemos enfrentado era un suscriptor Y el amor de sub Ha hecho que se tire al vacío Y nos ha regalado una victoria Bueno Quién sabe chicos ¿Por qué lo ha hecho? Pero yo desde aquí Gracias Y sé que muchos de vosotros estáis por aquí Así que feliz navidad chicos A todos Y ahora vamos a repartir regalos Yo prefiero que luchéis a muerte en Skywars Porque para eso estamos aquí Pero igualmente chicos El amor del sub Lo puede todo Vamos a ver Que tenemos por aquí Por aquí Por allá Por aquí Vale Tenemos mogollón de cosas No mucha armadura tampoco Pero bueno Para empezar no está mal Lo demás lo robaremos Como siempre Tenemos arco Tenemos mogollonazo De flechas Y bloques Y comida Vamos muy bien chicos Que narices Vamos a empezar a repartir regalos Y a felicitar la navidad a la gente Estoy por jugármela en plan Muy loco de la vida Por ejemplo Y atacar a este señor Hola Feliz navidad colega Como lo llevas Todo bien por ahí Tiene una pechera de diamante De las ricas 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 Y casi me mata el tío Como aguantado los golpes Con esa pechera Lo que hace una pechera en navidad Hace que no pases frío Y muchas más cosas Vale Por aquí de momento nada Yo creo que estamos bien Como estamos Y ojo Me parece a mi que hay como Un levelag No se porque Me parece a mi Pero Oye lo mismo son impresiones mías Toma que flechazo le he dado a uno Y esto de los bloques de hielo Es un poco que te la juegas Te la juegas mucho Y ojo Que tenemos arco nuevo Y botas nuevas Esto está bien ¿Qué nos está disparando? ¿Desde qué lado? ¿A dónde vas amigo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Feliz navidad! Es que es un parkour loquísimo Es un parkour muy loco este Yo no No sé ni cómo me la he jugado al principio Pero ahora vamos a hacerlo más tranquilamente No he encontrado al arquero Que me estaba disparando Pero Nosotros sí podemos seguir disparando a este hombre ¡Hola amigo! ¡Feliz navidad! ¡Hasta luego! ¡Otro que se cae por ahí! ¡Feliz navidad a todos! Y los regalos dentro de los regalos ¡Wow! Vale ¿Por dónde vamos a seguir chicos? Quedamos Quedamos 8 ¡Qué locura! Yo creo que voy a ir por esa isla Para que sea levemente más seguro el camino Que tenemos regalos aquí en medio Y al menos nos tapa un poco Y ojo Vale ¿Qué pasa amigo? ¿Te gustan las flechas? A que te felicito la navidad Con una flecha en tu cara ¡Toma! ¡Feliz navidad! Vale Otro se cae por aquí atrás Tengo que vigilar Porque hay mogollón de islas Y no sé por dónde me van a venir Pero ojo Que seguimos por aquí De momento Es que ese tipo Me tiene marcado ya ¿Eh? Quiere matarme Y se agacha así en plan de Sí, sí Te voy a matar amigo Vamos a hacerlo Rapidito Vale, perfecto Y ojo por aquí Si es que hay gente en todos lados Chicos ¿Os dais cuenta de la locura del mapa? Quedamos 6 Y estamos todos juntos ¿O cómo? Hola amigo Ese va todo de diamante Igual que nosotros ¡Feliz navidad! Si le empujo un poco Se quema con la chimenea esa de ahí ¡Ojo! ¡Ojo que le quemo! ¡Ay! No Debe ser que haya algún borde o algo Pero hubiera estado genial eso Hubiera estado ¡Ostras! Aquí hay manzanas de oro Hubiera estado genial Poder tirarle ahí A la zona de la chimenea Una estrategia muy navideña Vale, aquí tenemos al otro señor Que está planeando Como siempre Tirarnos al vacío Pues yo amigo Voy a ver si te puedo dar amor Del bueno Y el otro está en el otro lado Así que estamos un poco apurados Es suscriptor ¡Feliz navidad amigo! Y el otro Que está ahí También parece que Le gusta Nuestro ambiente navideño Aquí Entre mi suscriptor Y tal No sabéis chicos Pues me voy a hacer Unas escaleras dobles Que son más eficientes De lo normal Porque Tengo bloques Y ese hombre Y ese hombre Me da un poco de miedo Pero yo creo que con Esta estructura extraña Ya no le llamo Ni escaleras Creo que podemos llegar Ese hombre viene por la espalda Pero Nosotros vamos a seguir A por este ¡Hola amigo! Como lo Le acaban de tirar Que mal tío Y ojo que viene el otro Por la espalda Sabes lo que vamos a hacer ¿No? Nos encanta confundir Uf Nos encanta confundir A la gente Así que lo vamos a hacer Y nos vamos a subir Por aquí arriba Que nadie se lo espera Y ojo porque El que viene por ahí atrás Está usando hasta Mis escaleras Amigo tío No me hagas esto En navidad Y mira el otro Como aprovecha ¡Ojo! Está chunguísimo Me atacan por todas partes Ojo al tema Ojo al tema Vale Está complicadillo Chicos Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y el tipo sigue hacia aquí Vale amigo Ven 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 Bájate Bájate Si quieres Bájate amigo Porque yo no tengo Muchos más bloques Mira los pies A ver si le doy ¡Uy! 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 Tus pies amigo Cuidadito con tus pies Y al otro que está ¡Oh! Le he dado Al otro que está detrás No tengo ni idea de ¡Ah! Sí, sí, sí Que está ahí Está cerca ¿Eh? ¿Qué pasa? Es que estoy en una mala posición Venga va Me la voy a jugar Chicos Si viene el otro Pues que me pille por detrás Pero este no nos va a pillar Por detrás Al menos Yo creo ¿Y el tipo ha hecho algo? No Vale Se ha subido encima del reno Es Papá Noel Ojo al tema Porque el otro está ahí Estoy totalmente enterrado Dios mío Qué emoción Qué alboroto Viene a por mí este ¡Hola amigo! ¿Cómo lo llevas? Aparezco Aparezco Y muere Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Aparezco de la esquina Y le mato ¡Viene el otro! Vale amigo ¿Tú quieres fiesta? Te voy a dar fiesta navideña ¡Toma regalitos! ¿Qué pasa ahí? Regalos 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 ¡Wow! ¡Wow! El puente Y se ha tirado el solo Se ha caído el solo Al final ¡Wow! 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 ¿Quién dijo chicos Que estas partidas No iban a ser una locura? ¡Madre mía! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Jejeje! Y vamos a seguir por aquí Eso sí Voy a coger bloques Que por aquí había bastantes Y ojo que el que queda Está ahí O sea Vale amigo ¿Tú cómo lo llevas? ¿Todo bien? ¡Wow! Está menos equipado Sí Me lo están diciendo por ahí Por el chat Que no me preocupe Que está menos equipado Así que vamos a ir a saco ¡Hola amigo! Vamos a ello Con no caernos Nos vale Y ahí está chicos ¡Jejeje! Nuestra fiesta navideña En Skyward ¡Locuro de extremo! ¡Jejeje! Espero chicos Cómo no Que os hayan gustado Estas increíbles partidas Muy navideñas En Skyward La verdad que yo Las he disfrutado mucho Y como os estoy diciendo Mucho estos días Últimamente Pues espero que paséis Una feliz navidad Y es otra navidad Chicos Que pasamos juntos Y eso me alegra Mogollón Ya sabéis que nosotros Somos como una gran familia Así que esta navidad La tenemos que disfrutar juntos Si lo habéis pasado bien Como siempre Ya sabéis que podéis Dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Going in Life Y esto es Y esto es